¡Gracias! ¿Tú qué es lo que te ves? ¿Que te vienes a hacer experimentos por la mañana, cabrón? ¿Te vienes a hacer experimentos por la mañana, cabrón? ¡Holú! ¡Holú! ¡Caleidria verte! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vete, polú! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Vamos! 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 ¡Aquí le ponemos pruebas para que se caigan! ¡Ya cree que there coser! ¡Aquí le hemos metido por cuestas a cala, hóstida! ¡Tiene que llegar a casa así! ¡Tiene que llegar así a casa! ¡Aquí le tienes que dar de comer a c TA! ¡Y ahí sigue la t怎麼여! ¡Pero sigue hablando macho ¡Pero sigue huelguendo, macho! Vendrá Gloria y Callaro. KT viene acá. No lo hacen, que viene para acá. Como los niños pequeños. ¿Aquí hay silencio o malo? La pregunta era... Vamos, ya está de ahí. Vamos, me digo. Por eso no sé dónde nos ríemos, porque vivimos en la ruta de la gente. Deja que cae el hielo, deja que cae el hielo. El hielo es que ha sido tu cumpleaños también. ¿No te caes tanto? ¿No te caes tanto? ¿No te caes tanto? ¿De aquí a la ruta se cae? ¿Tiene unas palabras para nosotros? ¿La oña de una? ¿Este cuchillo? Trae, trae, trae. Bueno, 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 bueno. ¿Y las peles? ¿Eh? ¿Las peles? pero venga un mesero venga a ver en el mesero un mesero venga a ver venga cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz 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 que poco respeto a la gente oficial a los ministros de verdad que nadie que tratamos ustedes no se siente bien yo quiero estar con todo digo que esta paga mira coño y con las manos libres voy a ver que esta la... que a alguno la llevo venga venga, venga... venga, venga. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Unos les crecen y otros no ¡Uno se les cae! ¡Vale!